Con diversas actividades el Zoológico Nacional La Aurora y cientos de visitantes festejaron el primer aniversario de la llegada al recinto de seis chimpancés y el cuarto de diez pingüinos. Esta mañana los chimpancés fueron consentidos por sus cuidadores con sorpresas y regalos que contenían su comida favorita, su dieta informó Marco Antonio Chajón, cuidador de los chimpancés. Y les organizamos unos pequeños regalos, lo que son unos, como ustedes pudieron ver, unas piñatas y dentro de ellas, como parte del enriquecimiento, les pusimos su dieta, lo que era su desayuno, ¿verdad? Son cuatro adultos y dos juveniles y dos machos y cuatro hembras, ¿verdad? Que oscilan entre los 17 y 15 años y las crías entre 6 y 5 años están. Por su parte, los diez pingüinos durante los cuatro años en el parque han estado al cuidado de Kevin Vázquez, un joven que indicó que los pingüinos son sus animales favoritos y que es algo inexplicable y maravilloso cuidar de una especie tan estupenda. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad, estar conviviendo con pingüinos es lo más excelente que a un ser humano le puede pasar. Yo tengo cuatro años de estar conviviendo con ellos, se requiere mucha paciencia, cuidado porque son unos pingüinos bastante delicados. Nosotros les damos dieta dos veces al día, les damos 15 libras por la mañana y 25 libras a las 3 de la tarde. El zoológico alberga alrededor de 1.600 animales de 235 especies, además de monumentos históricos importantes. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.